En la ciudad de Asunción, a los seis días del mes de octubre, en la antesala del despacho el magistrado Carmelo Castiglioni, cumpliendo con el protocolo sanitario y distanciamiento social, se encuentran reunidos los miembros del Tribunal de Apelación de la Civil y Comercial Quinta Sala, el presidente magistrado Carmelo Castiglioni, el vicepresidente magistrado Arminio Ifram, el vocal magistrado Alejandro Isla Pueva, ante mí, la actora de la Quinta Sala Irene Jiuvi, a fin de realizar el sorteo magistrado propinante de las expedientes que se encuentran en estados de autos para sentencia y autos para resolver conforme a los expuestos por resolución 8262 del 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Este acto es transmitido a través de la plataforma digital habilitada por el tribunal que será divulgada por los sitios oficiales de la Corte. El método del sorteo es el mismo que se viene realizando y consta en el acta que va a ser publicado en el sitio. A los efectos del sorteo y de completar el acta corresponden a los magistrados las siglas A.C. Alejandro Inocueva, C.C. Carmelo Castiglioni, L.I. Lino Ifram y en los números se le asigna el número 1 al presidente magistrado Carmelo Castiglioni, el número 2 al vicepresidente magistrado Lino Ifram y el número 3 se le asigna el vocal magistrado Alcandino Cuéodos. El primer expediente son los autos caratolados Procuraduría General de la República contra Vicar Galeano Perrones sobre su capión. El número 2 es el 3, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Gestión y recupero contra Wilson Luis Mesa sobre el pueblo guaraní ordinario. El número 3 es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. María Nangélica Fleita Sarabia contra Hernando Moisés Cueva sobre indemnización, daños y perjuicios por responsabilidad. El último número de la urna es el 2, que le identifica al magistrado Lino Ifram como propinante. Leopoldo Javier Eliseche Torreani contra Martel Red de Telecomunicaciones S.A. Unipersonal sucursal sobre cumplimiento del contrato. El número es el 1, que le identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Dorote Ovega Rojas sobre Insanía. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino Ifram como propinante. Juan Luis Aguayo González contra el 1, William Centurión Delgado sobre resolución del contrato. El último número que se encuentra en la urna es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Regulación de la abogada Gladys Alves, que intervisa contra Hawker Internacional y otros a la acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino Ifram como propinante. Decide María el coronel Dabobliano contra la costa Centro México sobre indemnización, daños y perjuicios por responsabilidad extra contra el rural. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Oscar Fermín Santos Núñez contra Elena Yáñez de Ramírez sobre desalojo. El último número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de honorarios del abogado Fernando Deconi en Lórez Lorenza Valves Pinto contra Invertín. Sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contra actual. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de la abogada Anastasia Argaña en Banco Nacional de Fomento Contralorio Enrique Fernández sobre ejecutivo de calla. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Banco Nacional de Fomento Contralorio Enrique Fernández sobre ejecución hipotecaria. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino de Fran como propinante. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Regulación de honorarios del abogado Emilio Cede González en Cooperativa Yallú Limitada contra Reynaldo Gómez Benítez sobre acción preparatoria que hizo ejecutivo. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino de Fran como propinante. Severo Sociedad Anónima contra Industrias Reunidas de Ñambud S.A. sobre el cumplimiento del contrato. El último número de la urna es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Sonia Ramón Aquino de Torres contra Rosalía Flavia Aquino Vido de Fernández sobre acción de colación. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de la abogada María Paola Jara Morales en Nino Gerardo Pañagua Gómez contra el vice de Danomía Ortega sobre reconocimiento de unión de hechos. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino de Fran como propinante. El siguiente expediente, Vicente Polo Alcides Martínez Maciel contra la sucesión de Emiliano Antonio Martínez sobre acción autónoma de nulidad. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Isabel Buenaventura Martínez y otros contra la municipalidad de Asunción y otros sobre indemnización. El número 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. El siguiente expediente, Eduardo Abodolfo Nardi contra Deysi sobre sucesión. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. El siguiente expediente, Polsadec Amon y otros contra la de León y otros sobre indemnización de daño moral. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, Regulación de Honorarios del Abogado Emilio José Acevedo en Cooperativa Yayú contra Zeneida Raquel Valdés de Burgos sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino Puegos como propinante. Regulación de segunda instancia, el abogado Silvio Franco García en Porfirio y Sara Velilla contra Cosme Damián y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de segunda instancia, el abogado Fabric Cruz Vox en Elvia César Regadar contra Luis Roberto Allala Perdomo y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. La regulación de segunda instancia, el abogado Mario Daniel Ritos en Invitín contra Javi y Sadeca sobre acción ejecutiva. El último número de la urna es el 2, que identifica al magistrado Lino Puegos como propinante. Regulación de segunda instancia, el abogado Gabriel Agaona López en Financiera del Comercio, Sadeca, Contratos de Acuestos y Oberg sobre preparación de acción ejecutiva. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Regulación de segunda instancia, el abogado César Garriño Maldonado en Cooperativa de Llamorra, en Contramar, Ariel Taravera, Aquino, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 3, identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Regulación de segunda instancia, el abogado Marta Alberich en Osvaldo Chotaro Fupioca contra Brasilia Salazar, de Río Torto, sobre reivindicación. El último número de la urna es el 2, que identifica al magistrado Lino Puegos como propinante. Regulación con expresión de causa interpreta por la abogada Miriam Josefina Salubi, en representación de los señores Moisés Olmedo y otros, en el expediente María Raquel Olmedo Rodríguez Nicolás, Torentino Rodríguez, sobre sucesión. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino Puegos como propinante. Informe de impugnación de la recusación con causa planteada por el abogado Juan Francisco Valdés, en decir, de María el Coronel, la abogada no contra la costa, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. El número es el 2, que identifica al magistrado Lino Puegos como propinante en una impugnación en la regulación del abogado Eusebio Obritos Montiel, en regulación del mismo abogado en Catuete, SRL, contra Procuraduría General de la República, y así en las calas sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extra contractual. El último número, que se encuentra en la urna, es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Recurso de quejas por apelación denegada interpuesta por Abraham Galeano Villar en el comercio financiero, contra Economía Sociedad Anónima, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. Informe de impugnación, la repugnación con causa interpuesta por el señor Carlos Miguel Domingo, en sí, sobre el rey Charo Reinal Ramírez, contra Carlos Miguel Domingo, en sí, sobre resolución del contrato. El último número, que se encuentra en la urna, es el 2, que identifica al magistrado Lino de Franco como propinante. Impugnación de la repugnación sin causa en el expediente, por el llenar Cordillera Natabacalera Paraguaya, Sociedad Anónima, contra Silvio Villa Mayor y otra, sobre juicio hipotecario. El último número, que se encuentra en la urna, es el 3, que identifica al magistrado Alejandro Lino de Franco como propinante. Los siguientes expedientes se encuentran integrados por miembros de otras salas y se le asigna el número que sustituye al magistrado Lino. Juan Coytaú, Sociedad Anónima, contra Carmen Raquel, césped, sobre acción preparatoria del juicio ejecutivo, se encuentra en el nivel magistrado Alejandro Lino Cuevas, e integra en su reemplazo el magistrado Juan Carlos Paredes. El número es el 3, que identifica al magistrado Don Carlos Paredes como propinante. El siguiente expediente de regulación de honorarios profesionales del abogado Aníbal Silva Barreiro, en Glenda Celeste Campos, de Sarán y otros, contra Procuraduría General de la República, sobre indemnización de daños y perjuicios, se encuentra inhibido el magistrado Carmelo Castiglioni, e integra en su reemplazo la magistrada María Mercedes Gugermini. El número es el 1, que identifica a la magistrada María Mercedes Gugermini como propinante. El siguiente expediente de reconstitución es el expediente Dery, Cristóbal Talavera, Bodo y otros, contra Juan Adol y Estela Talavera, viuda de Portillo y otros, sobre nulidad de acto, se encuentran inhibidos los magistrados Carmelo Castiglioni y Alejandro Hino Cuevas, integran en su reemplazo los magistrados Juan Carlos Paredes y María Sol Socolillo. El último número que se encuentra en la urna es el 2, que identifica al magistrado Lino y Fran como propinante. El siguiente expediente, Agustín Bordón, Soto, sobre sucesión, intestada, se encuentra en un individuo los magistrados Lino y Fran y Carmelo Castiglioni, integran en su reemplazo los magistrados Enrique Mercado y Juan González. El número es el 2, que identifica al magistrado Enrique Mercado como propinante. El siguiente expediente, Regina Elizabeth Machaín Báez, contra la asociación de Orsino Barrios, sobre repetición de pagos, se encuentra en un individuo el magistrado Lino y Fran, integran en su reemplazo el magistrado Enrique Mercado. El número es el 1, que identifica al magistrado Carmelo Castiglioni como propinante. El siguiente expediente, Servicios de Asosoramientos Integrales, se llama Sint, contra la entidad binacional de la Cerecta, sobre indemnización de daño y perjuicio por responsabilidad. Contra actual, se encuentra en un individuo el magistrado Lino y Fran, integran en su reemplazo el magistrado Osvaldo González. El último número que se encuentra en la urna es el 3, que identifica al magistrado Alejandro y Juan González como propinante. Cooperativa Universitaria contra Lilian Perrotas, Sainz, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo, se encuentra en un individuo el magistrado Carmelo Castiglioni, integran en su reemplazo el magistrado Waldo González. El número es el 3, que identifica al magistrado Alejandro y Juan González como propinante. Los siguientes autos fueron sorteados de manera electrónica en el sistema de gestión, y son sentencias definitivas. Los autos caratulados Gonzalo Félix Gullari Brun contra María Graciela Ocariz, sobre demanda, ordinario cumplimiento del contrato y cobre guaraníes. Fue asignado propinante el magistrado Lino y Fran. María Graciela Alborno y Fran, sobre acción puramente declarativa, se le ha sorteado electrónicamente el magistrado Alejandro Cuevas. Banco Itaú contra David Antonio Donato Carreras, Pacielo, sobre preparación de acción ejecutiva, del magistrado Carmelo Castiglioni propinante, reconstitución del expediente Hermenegildo Ferreira contra Andes, sobre indemnización de daños, propinante magistrado Lino y Fran, la mercantil del Este, sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo, propinante magistrado Carmelo Castiglioni, Pedro Arnaldo Serafini Filártiga contra Daniela Sallas de Vera, sobre pago por consignación, propinante magistrado Alejandrino Cuevas. Conectamos por terminado el acto y firman los magistrados el acto del sorteo, que va a ser publicado en el Facebook.